Y este yo se lo voy a dedicar a una persona bien especial Una persona que ha compartido conmigo todos estos 25 años Amada mía, grata sorpresa la que me has dado Yo necesitaba un amor hace rato y me has enamorado Amada mía, eres mucho más de lo esperado Dulce mujer que había soñado yo Yo soy todo de ti Vente, vamos a pasear Has surgido en silencio orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo Eres más de una vida Por dejar de ser tuya 25 años Y entregarte al amor Amada mía, mis lares claman tu presencia Riega tu lluvia de inocencia por, por mi corazón Amada mía, reina de luz y la esperanza Tienes el don de dar la calma Es que eres El amor La madre de mis cuatro hijos y abuela de mis dos nietos Has surgido en silencio orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrellas y esa voz de consuelo Tú eres más de una vida Por dejar de ser tuya Nena, nena, mamacita linda Y entregarte al amor Amada mía, grata sorpresa La que me has dado Es que yo necesitaba un amor Amada mía, amada mía, amada mía, amada mía. Amada mía, 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 am Gracias.